El Espíritu Santo de Dios es el único que destruye las cadenas del pecado, porque el Espíritu Santo de Dios es el único que remueve toda barrera, toda confusión, porque el Espíritu Santo de Dios, porque un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios cuando invoca el nombre de Jesús, los espíritus inmundos tienen que huir. Pecado número 6. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Regáleme su máxima atención y que Dios nos guarde de este sexto pecado contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, el cual consiste en atribuirle a Satanás las obras y manifestaciones del Espíritu Santo. Este pecado nace en el corazón y se expresa con la boca, ya que en el versículo 3 de este pasaje de la palabra de Dios, el Señor dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado de muerte por el cual dice la palabra de Dios que no se pida? Allá en primera de Juan capítulo 5, verso 16. Es tan grave este pecado que es considerado imperdonable. Y luego lo ratifica en la escritura diciendo, por ese pecado que alguien haya cometido, no se pida. En otras palabras, deje eso quieto, porque la ofensa fue directamente contra el Espíritu Santo, atribuyéndole a Satanás las obras, las manifestaciones y el poder del Espíritu Santo, lo cual es un pecado imperdonable delante de los ojos de Dios. El apóstol Pablo expresó, Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero por la gracia de nuestro Señor, fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1, verso 13 al 17. ¡Qué profunda palabra esta! Pues el apóstol Pablo se declara que él fue un blasfemo. O sea, que el apóstol Pablo blasfemó contra el Espíritu Santo, pero él aclara allí en este texto, que lo hizo por ignorancia, y que la misericordia de Dios lo alcanzó y lo perdonó para luego hacerlo predicador y apóstol a los gentiles. Si lo has hecho en ignorancia, como yo también lo hice en ignorancia, el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia. porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El gran peligro, ¿sabes cuál es? Blasfemar contra el Espíritu Santo, pero no en ignorancia, sino ya con conocimiento. Sabiendo que es el Espíritu Santo el que hace unas obras que no las puede hacer el hombre, el que produce unos milagros que no los puede hacer el hombre, el que libera al ser humano, el que le da la libertad, el que le da la felicidad, el que le da el triunfo, el que le da el gozo del Espíritu Santo de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y atribuirle ese acto a Satanás o alguna de las obras hechas por el Espíritu Santo a Satanás es una blasfemia, pero que Dios nos guarde a todos. Porque, así como Pablo, muchos se unen conmigo diciendo, habiendo sido blasfemo, la misericordia de Dios nos alcanzó. Y hoy, por su gracia, no sé cuántos podrían decir conmigo, hoy por su gracia no somos blasfemos, hoy por su gracia somos adoradores. ¿Podrías tú levantar tu voz conmigo, por favor, un momento y decir, por la misericordia y por la gracia de Dios, yo habiendo sido blasfemo de las cosas sagradas de Dios, hoy vine a ser un hijo del Señor y un adorador de los que le quiere adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Levanta tu voz y exprésale tu amor a Dios con alabanza y con adoración en este momento, pues cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de de veras. Estamos viviendo en los últimos tiempos y la iglesia y los cristianos y las personas deben oír el potente mensaje de la palabra de Dios. No es tiempo de estar jugando con las cosas sagradas. No es tiempo de estar pecando contra el Espíritu Santo. No es tiempo de estar ignorando los pecados que son contra el Espíritu Santo. No es tiempo de estar resistiendo al Espíritu Santo. Si alguno de ustedes ha resistido al Espíritu Santo, por meses o años deberías hoy hacer un alto en el camino y decir estoy resistiendo al único que me ha amado con amor eterno. Estoy resistiendo al único que ha entregado su vida por mí. Estoy resistiendo al único que me ha librado de la muerte. Estoy resistiendo al único que ha estado conmigo en el día más difícil de mi vida. Estoy resistiendo al que me da la oportunidad de respirar, de vivir y que mi corazón todavía siga palpitando. No es sabio resistir al Espíritu Santo. Es sabio que tú puedas decirle al Espíritu Santo lléname de tu poder, lléname de tu unción y lléname de tu gracia. Te necesito Espíritu Santo de Dios. Si alguno ha afrentado al Espíritu Santo en algún momento de su vida, pues es tiempo de que ya te detengas y no menosprecies más al Espíritu Santo porque una cosa es rechazar, otra cosa es menospreciar. No menosprecies las invitaciones que tu mamá te hace con tanto cariño, querido hijo, querida hija, la iglesia. No menosprecies las invitaciones que te hace tu mamá a orar. No menosprecies cuando tu mamá o tu papá se quiera sentar a leerte la palabra de Dios. No menosprecies lo que el Espíritu Santo quiere hacer porque puede resultar pecando, puede resultar pecando contra el mismo Espíritu Santo. No, no, no contristes tampoco al Espíritu Santo. No lo, no lo entristezcas. Al contrario, proponte, proponte a que el Espíritu Santo se alegre de ti, se satisfaga de ti, se complazca de saber que tiene un hijo o una hija, que es lo primero que hace cuando se levanta en la mañana es darle gloria a su Señor, es darle alabanza a su Señor, es decirle a Dios, te adoro Señor y te doy gracias por permitirme la oportunidad de levantarme y de vivir. Y mientras va al trabajo, lo sigue adorando y cuando llega la tentación, no accede a la tentación porque no quiere entristecer a Dios, no quiere hacer sentir mal a Dios, quiere hacer sentir feliz al Espíritu de Dios. No mientas más, por favor, porque puedes terminar un día de estos mintiéndole al mismo Espíritu Santo de Dios o tratando de hacerlo porque a Él nadie le puede mentir. Él conoce todas las cosas y por favor no apagues el Espíritu Santo de Dios. Esto es bastante preocupante porque tristemente alrededor del mundo ya muchos no están interesados en tener una iglesia llena del Espíritu Santo sino más bien llena de personas y ojalá que aporten buenos ingresos pero ya muchos han dejado al Espíritu Santo a un lado pero la iglesia la iglesia que está escrita en los hechos de los apóstoles la iglesia de Jesucristo nunca ha desplazado al Espíritu Santo de Dios por ninguna razón Él ha sido Él es y Él seguirá siendo la prioridad de la iglesia porque el Espíritu Santo de Dios es el que convence al mundo de pecado de justicia y de juicio porque el Espíritu Santo de Dios es el único que destruye las cadenas del pecado porque el Espíritu Santo de Dios es el único que remueve todas toda barrera toda confusión porque el Espíritu Santo de Dios porque un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios cuando invoca el nombre de Jesús los espíritus inmundos tienen que huir atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí lo que te wait